¡Muy buenas a todos chavales! Yo soy Erkastri subiendo un vídeo más de StambleGuys a mi canal y en este caso vamos a desbloquear el nuevo pase de batalla que salió ayer de agosto interior vamos a desbloquearlo en este vídeo pero además vamos a dar los ganadores del anterior pase de batalla que regalé en un anterior vídeo y además vamos a regalar otro pase de batalla más en este vídeo así que queda hasta el final porque va a estar súper guapo y es importante que sepas que para participar en el pase de batalla que voy a regalar en este vídeo vas a tener que comentar tu nombre y además también una palabra que voy a estar diciendo en este vídeo en cualquier momento ¿vale? así que te recomiendo que estés viendo el vídeo del principio hasta el final para no perderte esa palabra y poder participar por el pase de batalla eso sí, el ganador del pase de batalla del vídeo anterior lo daré al final de este vídeo también así que estaros por ahí pendientes ¿ok? ahora sí, vamos con el pase de batalla, me pone por aquí consigue el pase así que vamos a darle a desbloquear por 1200 gemas ¿vale? no quiero el premio y del tirón vamos a ir a comprarnos unos cuantos nivelitos que encima están en oferta ¡vámonos! 3 horas después 3 años más tarde ¡Terminó! ¡Oh, vaca! vale chavales madre mía me estoy chetando a lo loco que desbloqueamos y mi H fan tenemos por aquí una cajita de premios para reclamar y me gusta la verdad que salgan skins enteras no como antes que salían fragmentos que llegamos a las pisadas ¿vale? unas pisadas como de orbes, como de energía oscura un poquito que tenemos cajita para desbloquear a ver qué skin me sale la cajita durada me sale la mioma loena o leona ¿vale? un nombre un poquito raro la verdad es como una especie de nadadora ¿no? o algo así no sé exactamente pero como que tiene un traje de neofreno y ojito que esta skin sí que me gusta un montón que esta de... no sé si es mi telecándalo o quien pero se lo está comiendo un tiburón y vale es una chica una especie de chica robot rana por los ojos que tiene en la cabeza cajita más dorada para reclamar y me tocará al fin una skin decente no me toca un baile que ya tengo son estas pisadas ¿vale? estas pisadas como de hielo hielo y fuego se llamaban no veo el fuego ah mira la han cambiado el nombre ahora se llama hielo solo ojito que tenemos un nuevo baile y es como que le pega un puñetazo al suelo y sale hielo o cristales o algo así ¿no? y ahora sí que sí hemos llegado al final del pase y tenemos por aquí la skin de All Might yo sé que es de My Hero Academy ¿vale? pero yo no he visto My Hero Academy en mi vida no soy otaku no me tengas esto en cuenta me cago en todo chavales que casi se me olvida la primera fase y yo digo ¿por qué me sobran 20 fichas? no entiendo desbloqueamos la skin de Deku que me pone que es gratis bueno pues mejor si es gratis GG que parece que es como el personaje principal de la serie ¿no? digamos a ver que es lo que nos sale cuidado 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 no nos sale un pollo tenemos por aquí una especie de baile de cero gravity o sea como que se levanta y pierde la gravedad o algo así no sé y ahora sí que sí reclamamos la última recompensa que es el baile de Prime Shake no sé por qué la verdad pero me hace un montón de gracia vamos a darle una partidita con la nueva skin especial la skin más tocha supuestamente del pase de batalla me cago en todo no me mates tío que acabamos de empezar cuidado con el ninja que te doy ninja ninja no sabes ni tú como te has salvado vamos a ir ninja que se murió que sepas que el karma existe y a ti no y a mí me acabo de matar el karma me mató por pringao efectivamente la palabra para participar en el pase de batalla es maestro ¿vale? vamos a dar el ganador del pase de batalla que se ganaron en el vídeo anterior ¿vale? como veis por aquí está la miniatura del vídeo el reto más viejo de esta en Belgaise si pierdo regalo un 1200 gemas ¿vale? un pase de batalla vamos a elegir el ganador del pase de batalla y dice por ahí que es Vázquez comentario yo el casti para comprar el pase porfa me llamo FG Vázquez y tengo tu código por favor el casti solo para mejorar los emotes no se olviden código el casti en la tienda de StambleGuys efectivamente Vázquez acaba de ganar un pase de batalla así que GG por ti Vázquez gracias por poner el código el casti en la tienda por estar suscrito por dejar tu like y nos vemos hasta un próximo vídeo chao